...de tratarle con un transporte... ...de evacuado a la unidad quirúrgica móvil de Pichay. A continuación vamos a escuchar declaraciones que ha dado la congresista Marta Chávez sobre el pedido de la familia de indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, Kenji Fujimori hoy día le ha pedido a Carlos Raffo, ex militante del fujimorismo, que no se entrometa en el tema del indulto que se está tramitando. ¿Cómo percibe usted esto? Porque usted también tuvo algunos desencuentros con Carlos Raffo cuando formaban parte del fujimorismo. Sí, bueno, cada cual tiene su personalidad y la personalidad de Raffo es muy avasalladora, ¿no? Pero creo que aquí el tema es que hay un pedido de indulto, que es una decisión exclusiva de la familia, y la familia creo que tiene derecho a ponerle el estilo, el énfasis, la velocidad que desee. Y ninguno de nosotros, por más aprecio y cariño, yo no dudo del cariño que pueda tener el Carlos Raffo al presidente Fujimori. Él se siente su amigo y no tengo ninguna duda de que es sincero en eso. Pero creo que siempre he aprendido yo que a las instituciones y a las personas hay que ayudarlas como ellas necesitan ser ayudadas y no ayudar como uno cree que puede ayudar porque a veces puede estar perjudicando. Yo creo que ese es el caso ahora. El respeto y el aprecio al presidente Fujimori significa para mí, y creo que debería significar también para los demás, respetar el modo como la familia decide llevar este tema. Es decir, esto es un tema que cae solamente en un ámbito familiar y que tanto Fuerza Popular como algunos otros actores que están fuera de la familia, del núcleo Fujimori, deberían extenderse, piensa usted. Exacto, absolutamente. E inclusive decir, si puedo participar, puedo hacerlo, ¿de qué modo necesitan que yo pueda participar? Y si estoy siendo incómoda, de inmediato retraerme. Yo, por ejemplo, erré en considerar, en dar un diagnóstico, me dejé llevar por algunas informaciones y consideré, y eso inclusive ha sido utilizado. No, el presidente no tiene cáncer. Claro, yo no soy médico, pero sus médicos señalan y explican. Pueden haber lesiones que no son cancerosas en este trayecto, pero el paciente tiene cáncer. Entonces, yo ya me abstuve. Y creo que así deberán hacer todos, para ayudar, dejar que la familia, así como es la familia la que ha tomado la decisión, en el momento que lo ha considerado oportuno, reitero, es la familia la que debe decir qué estilo, qué modo le impone a este pedido. Un diario que ha señalado que hay una campaña, que hay diversas personas, entre ellos Alejandro Aguinaga, el propio Carlos Raffo, el señor Germán Kruger, que estarían como un núcleo manejándose, señala mediáticamente una campaña pro-indulto. ¿Usted qué sabe de esto? ¿Lo rechaza en todo caso? ¿Qué piensa? No, decididamente yo conozco a miles de personas que han querido desde hace mucho tiempo el indulto, porque consideran primero que es el modo para que el presidente recupere su libertad, y ahora más aún con el deterioro evidente de la salud del presidente. Y yo aprecio y valoro esa, pero hay que ser prudentes y reitero, más allá de la buena voluntad, los buenos sentimientos que uno tenga, ninguna de las personas que usted me ha mencionado creo que tenga un sentimiento que no sea noble, nobilísimo en favor del presidente, pero reitero, hay que dejar actuar a la familia. Son sus hijos los que tienen la voz aquí, los que han firmado el indulto además. Apartar la figura de Alberto Fujimori, del escenario político, y dejarlo solamente en el tema del indulto va a ser muy complicado. Bueno, de todas maneras el indulto es político, porque quien lo debe dar es quien ejerce la más alta magistratura, que es el presidente de la República. No hay que tenerle miedo a la palabra política, ¿no? Y yo pienso que el indulto es una decisión política. Es más, estoy segura que al presidente Fujimori lo han condenado por motivos políticos, ¿no? Pero fuera de ese contexto, lo cierto es que se necesita un escenario de tranquilidad donde sea evidente que ya una vez que se presentó el indulto ya la decisión queda en manos del presidente Humala y hay que señalarle que uno va a respetar, le guste o no le guste la decisión que él toma. Es él y nadie más, en vista del expediente que ya está planteado, el que tiene que tomar la decisión y que lo único que nosotros esperamos es que tome una recta decisión, ¿no? Nada más, pero la vamos a aceptar. Y eso creo que es lo que más ayuda al presidente Fujimori en este momento. Ahora, es difícil pensar que un rechazo al indulto por parte del jefe de Estado sea aceptado de manera, digamos, tranquila. ¿Usted lo asegura, Congreso, por lo menos de su parte? Nos va a doler. Para mí sería una herida enorme porque yo tengo la convicción de que el presidente Fujimori es una persona inocente. Es una persona que ha cambiado y le ha devuelto el futuro al país y que somos muy malagradecidos con el presidente Fujimori. Y creo que hasta sus adversarios tienen en el fondo de su corazón ese sentimiento. Pero lo que hay que respetar es que hay que respetarlo. Una última cuestión. Las afirmaciones del presidente, por una costumbre republicana llamarlo presidente, presidente Toledo, ¿coincide usted con lo dicho por Keiko Fujimori? Absolutamente creo que ella tiene derecho a señalarle a este señor que es una persona que ha demostrado una pequeñez moral enorme. A él no le importó que una burriera israelí no estuviera en peligro de muerte. Además, los términos que utilizan, tan chuscos, ¿no? Hay que soltarlo, ¿no? O sea, él es así, pues ya lo conocemos. Entonces, si tuvo el atrevimiento de negarle a su hija durante 14 años el principal de los derechos humanos, que es su identidad, ¿no? Y todo lo que eso trae, ¿qué podemos esperar, no? Yo, en realidad, claro, me molesta, pero ya no debería molestarnos. No debería asombrarnos. Muy amable. Encantado. Muchas gracias. Como lo anunciamos hace unos instantes, ya se encuentra en los estudios.